Las pequeñas canciones de infancia hace tiempo quedaron atrás En las viejas estampas de niños ya refugio no puedo encontrar Por encima de tanta tormenta un sueño a mi canto tranquilo y feliz Con él puedo cantarles cuidado otra vez Como hijo de Playa y Sol La Dolce Vita Todo aquello hay amar y vivir La Dolce Vita Sin razones pa' sufrir Pues que supe la sed de la vida a saciar Es que supe tranquilo mi suerte jugar Y poder repetir orgulloso al final La Dolce Vita ¡Vamos! Cuando abres la nostalgia fecha, tarareo mi vieja canción Recordando mi cielo y mi playa, un suspiro se escapa traición Y ha pasado este pequeño, quiebro mi alma, recombra su eterno color Sin cuidado ya vuelve a cantar otra vez Como hijo de Playa y Sol La Dolce Vita La Dolce Vita Pues todo aquello hay amar y vivir La Dolce Vita Y sin razones pa' sufrir Es que supe la sed de la vida a saciar Es que supe tranquilo mi suerte jugar Y poder repetir orgulloso al final La Dolce Vita La Dolce Vita La Dolce Vita Pues todo aquello hay amar y vivir La Dolce Vita Y sin razones pa' sufrir Es que supe la sed de la vida a saciar Es que supe tranquilo mi suerte jugar Y poder repetir orgulloso al final La Dolce Vita La Dolce Vita